Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un producto acabado que bueno ya he hecho dos más y os dejaré por aquí arriba el enlace directo para que podáis ver las otras dos partes de los productos que he ido acabando. Y no me voy a enrollar mucho, quiero empezar ya simplemente a explicaros un poco como va el tema por si aún no habéis visto ninguno de mis anteriores productos terminados. Y simplemente tengo aquí abajo una bolsa en la que voy a ir sacando productos aleatoriamente, productos que he ido terminando durante estos meses, algunos los he terminado hace bastante, otros hace poquito. Y ya está, simplemente lo iré sacando, os iré comentando un poco el producto, mi opinión y si volveré a repetir o no. Así que vamos a intentarlo. Lo primero que saco es una laca, esta es de la marca Sunsilk y bueno pues no tengo mucho que decir, simplemente una laca, la verdad es que no hay ninguna laca en especial que me guste más o menos. No repetiré con esta sino que iré cogiendo la primera que vea en el súper. Lo siguiente es este champú en seco de Batiste que bueno ya he enseñado en muchos vídeos con este champú. La única diferencia es que normalmente uso el original que no tiene ningún olor peculiar y este es el de olor tropical que huele a coco, huele súper bien, este me gusta muchísimo el olor de los que he probado. He probado tres de esta marca, el original, el de flores y este y la verdad es que este es el que más me gusta y probablemente pues sí repita con este. Bueno ahora saco esto que muchas pues no sabréis lo que es pero bueno, es una mascarilla pero no es una mascarilla que me haya comprado yo por gusto en un supermercado. Es de la marca Sbarco, no sé cómo se pronuncia, esta marca de peluquería como estaréis viendo. Se supone que es un tratamiento para rescatar el pelo que esté dañado pero yo no me la compré por eso sino que lo voy a explicar así brevemente porque bueno, no hice ningún vídeo explicando lo que me hice en el pelo ni nada porque no sabía si os iba a interesar. Y aparte porque el cambio me duró muy poquito pero bueno, como ya veis yo antes tenía el pelo más largo y a finales de verano me lo corté pero además me hizo un pequeño cambio de look y es que yo pues soy rubia pero últimamente tenía el pelo más oscurito y yo a mitad de verano pues me eché un tinte un poco más rubio simplemente para aclararlo pero a final de verano pues eso, fui a la peluquería, me apetecía cortarme el pelo cortito así un estilo de estos que se llevan ahora y me apetecía darme un color nuevo, no salir del rubio y vi en internet fotos de un rosa dorado que me encantó, no es el típico rosa pastel ni rosa fantasía sino un rosa como dorado, eran como unos reflejos y me encantó, fui a mi peluquera, le enseñé la foto y me dijo que me lo podía hacer y bueno lo que me hizo así brevemente fue decolorarme el pelo así aleatoriamente en mechas, no el pelo entero y esa parte pues me quedó blanca y luego me echó un matizante me parece morado y ya cuando me quitó el matizante me echó esta mascarilla que la hizo ella, o sea la mascarilla es esta de esbarzo pero ella le echó un pigmento rosa entonces eso me lo echó y el pelo que tenía decolorado cogió el color y la verdad que se quedó un color súper bonito porque tenía unas mechas rosas ahí, me encantó pero la verdad que fue un poco rollo porque me duró muy poco y cada vez que me lavaba el pelo me tenía que echar la mascarilla no sé, fue un poco rollo pero bueno ya cuando se me acabó la mascarilla he dejado de echármela y ahora se me ha quedado este color que es una especie de rubio naranjoso y encima me están saliendo las raíces ya y parecen negras pero no, son rubias pero bueno que nada, a ver si me crece y ya me lo dejo crecer y ir saneando pero no me lo quiero cortar más ni hacerme nada hasta dentro de un tiempo saco otro shampoo en seco de Batiste también, como os he dicho, veis este es el tropical y este es el floral y luego está el original que no huele a nada este huele a flores, no es que huela mal pero la verdad es que a mi el olor así a flores y eso pues no me ha dado mucho la atención así que con este no repetiré, por cierto no estoy diciendo los precios de los productos, perdonadme pero os voy a ir diciendo, la verdad es que no me acuerdo de los precios pero bueno básicamente pues esto no creo que suba de los 2 euros los shampoos de Batiste valen entre 1.75, 2.75, no llega a los 3 euros y bueno la mascarilla esta pues ya os digo, es que es de peluquería y que no es la mascarilla como tal sino que también era el pigmento, a mi me costó me parece 18 euros sigo y ahora saco esta crema que bueno es un body milk de la marca Soplo, pone aquí Soplo tierna la verdad es que no sé que marca es, me lo echaron por reyes, el típico pack que viene del body milk, la colonia y tal y no sé, creo que es de Primor pero no hay mucho caso la verdad es que huele muy bien, es un olor como a colonia así, tipo nenuco pero no es nenuco, no sé explicarme, es un olor como eso, tierno, no sé explicarme y bueno pues eso lo usaba como crema hidratante después de despejarme y obviamente no voy a repetir porque fue un regalo y tampoco sé dónde encontrar el pack vamos que no, un body milk lo siguiente es un aceite corporal, un aceite bronceador que bueno esto lo he terminado ya este verano, me queda un culito de nada pero ya lo voy a tirar porque como veis aquí detrás pone que puede estar abierto 12 meses y yo esto me lo compré, no este verano que ha pasado sino el anterior, el verano 2015 y ya este verano no lo debería haber usado porque no, por lo que pone aquí ya no iba a hacer efecto pero bueno, no lo iba a tirar estando por la mitad así que lo he terminado y al verano que viene me compraré otro la verdad es que sí me gustaría repetir con este aunque soy más de ir cambiando o sea, este año me compraré otro y si se me acaba pues ya repetiré pero sí que repetiré algún año porque me gusta mucho es de la marca Bavaria, es un aceite bronceador en gel con efecto luminoso, huele a coco al echártelo pues te deja como una especie, no es purpurina pero parece que tienes la piel muy brillante y sí que coge bronceador la verdad ese creo que ronda los 5 euros ahora saco un champú y bueno este es de la marca Timotei lo cogí porque fue eso, lo que os dije, me veía el pelo muy oscuro y me apetecía que se me aclarara un poco y este como tiene camomila pues lo cogí pero claro, el problema es que es esto que si no lo usas con el acondicionador y la mascarilla pues no hace mucho efecto pero bueno, lo cogí, el pelo me lo lavaba bien así que nada no voy a repetir con él porque tampoco la función de aclarármelo no lo vi muy claro y ya está, esto creo que ronda los 2 euros saco otra laca, en este caso de la marca Deli Plus, del Mercadona esta pues igual, es que no tengo una laca en concreto que me guste más o menos también supongo que rondaría un euro y pico, 2 euros bueno, esto no sé si lo he sacado ya en algún otro vídeo es un jabón íntimo que como sabéis es necesario un jabón especial que tenga pues un pH concreto y nada, este es de la marca Anian que yo lo compro en Coviran y creo que vale 1,49 euro, 1 euro y pico lo siguiente es otro shampoo, este es el de Garnier de Original Remedy este era el de arcilla suave y limón que es para pelo graso yo creo que si repetiré pero de momento pues estoy probando otros y este me parece que me costó 2 euros y pico lo siguiente que saco es un esfoliante corporal y este es de la marca Ritual que no me lo compré yo venía en una revista y en verano, mes de julio me parece que fue el regalo que venía era este y me llamó mucho la atención porque tenía ganas de probar esta marca huele muy bien la verdad huele, tiene un olor como a perfume muy bueno y era como el liquidito con azúcar y el foliaba bastante bien esta marca sí que tiene un precio elevado y no creo que repita con ella ahora saco esta colonia que bueno, esta colonia tiene más años que yo es de Zara, la típica colonia que no sé si aún la venderán pero es de Zara Kids este olor a nenuco, a niño pequeño me gusta mucho y bueno, pues la verdad es que el precio no me acuerdo pero bueno, estas colonias siempre están en Zara y si no pues la nenuco huele igual este bote está un poco demacrado como veis por ahí está quemado y esto tiene su historia porque bueno lo que venía aquí era un aceite de coco entonces yo para calentarlo en vez de al baño María lo calentaba delante de una estufa y una vez pues me pasé y se quemó me costó 15 euros en un herbolario si puedo voy a buscar una foto para que veáis la botellita original con la etiqueta y todo por si queréis saber la marca exacta y os la dejo por aquí me lo compré hace ya 3 años en agosto de 2013 fue y bueno, pues lo he acabado hace un par de meses o sea que para que veáis lo que me ha durado y tampoco lo usaba muy a menudo ahora estos últimos meses sí porque al tener el pelo decolorado pues me lo he echado más pero normalmente no lo uso mucho lo he usado una vez cada 15 días una vez a la semana como mucho tanto en el pelo como en las uñas y ya las últimas veces sí que lo estoy usando para desmaquillarme los ojos saco este botellito bueno, este carrito de crema hidratante de la marca Garnier la hidratante matificante que ya conoceréis de pieles grasas y mixtas y bueno, como veis es un tarro muy pequeñito tiene 50 mililitros pero huele súper bien refresca mucho y para pieles grasas pues viene súper bien y esta pues ronda los 6 euros este botecito de aquí bueno, pues está un poquito ya asqueroso está muy manchado y tal un maquillaje fluido matificante esto me lo compré hace un montón de años ya es de Yves Rocher me lo compré hace como pues 4 años más o menos porque fue cuando yo empecé yo ahí en ese entonces me maquillaba simplemente con polvo suelto la raya del ojo y ya está entonces en esa época me empezaron a salir mucho más grano de lo normal que ahora como veis aquí se me están manifestando otra vez no lo entiendo pero bueno entonces mi madre me dijo que eso también podía ser del maquillaje que me compraron maquillaje bueno en farmacia o algo entonces ella fue a Yves Rocher y preguntó si tenía maquillaje pues para eso para los granos y demás y lo que le dieron fue esto que ahora que ya entiendo más de maquillaje veo que esto no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver con los granos simplemente es que al ser mate pues es más indicado para las pieles grasas pero me seguían saliendo granos igual y ahora lo entiendo aquí atrás pone que podía estar abierto 6 meses así que imaginaros ya el efecto que me estaba haciendo las últimas veces pero aún así lo terminé sobre todo para tutoriales y eso o sea no para salir a la calle y nada la verdad es que os aconsejo más una base de maquillaje tipo L'Oreal Maybelline una marca más especializada y esto pues ni sé ni me acuerdo del precio ni creo que lo sigan vendiendo paso a este gel que bueno esto es que me encanta o sea la marca el Musel me encanta siempre me ha encantado además me recuerda a Sevilla porque bueno mi abuela vive allí y ella siempre usa este gel y cuando voy allí de hoyaje o cuando estuve viviendo allí usaba este gel y me encanta el original es el el que es rojo o sea al revés el rojo con las letras y eso en blanca pero bueno pues vi este y me creía que era distinto y lo compré la verdad es que no sé en qué se diferencia pero huelen igual y sé que es carito para ser un gel de ducha vale dos y pico o tres euros y pico pero es que huele genial y para de vez en cuando darme un caprichillo pues me lo compro ahora saco esta este limpiador facial que es de la marca Garnier que bueno esto también tiene su historia porque supongo que sabréis que esto ahora está en tiendas y se está vendiendo mucho ha sido un boom que se ha puesto de moda como que la han sacado ahora nuevo una gama que tiene tres tres geles y este es el esfoliante que como veis tiene aquí el cepillito y te das así te masajea mientras va soltando lo que es el gel pero eso de nuevo no tiene nada porque yo esto me lo compré hace como cuatro años lo he terminado ahora creo que repetiré estoy pensando en comprármelo otra vez y lo que saco ahora es una velita y esta vela pues no sé deciros me parece que es de primar creo que sí que es de primar o primer como le queráis llamar me la compró mi madre el año pasado en navidades huele que da gusto o sea es de vainilla y coco vale combinación perfecta y creo que costaba un euro lo siguiente que saco es un esmalte de uñas y este lo recomiendo mucho porque bueno es muy barato me costó dos euros y pico es de la marca Essence y bueno dos euros y pico o un euro y pico entre uno y dos euros y es de la marca Essence y bueno esto me lo compré hace ya bastantes meses iba buscando un esmalte transparente que me sirviera de endurecedor pero vi este que pone que es todo en uno servía como base en plan para antes del esmalte como top coat como endurecedor tenía también aceites que hacían que hidrataban la uña el caso es que estaba súper bien lo recomiendo mucho esto es una es un agua micelar de Yves Rocher que esto realmente me lo dieron como muestrecita como veis es muy pequeño 50 mililitros está bien la verdad pero bueno esto se acaba en nada la verdad es que está muy bien si está muy bien cuando se me acabe la mía que estoy usando ahora de Mercadona probablemente vaya y si el precio no es muy elevado me compré el grande bueno lo siguiente es esta CC Cream de Floor Mar la compré también hace ya pues como 3 años seguramente repita con ella y creo que costaba 6 euros o 4 no recuerdo muy bien el precio pero eran menos de 10 euros bueno ya estoy terminando esto es lo penúltimo es una colonia de Mercadona me parece que me la compró mi madre también en las navidades pasadas tiene forma de manzanita tiene 20 mililitros pero huele muy bien huele como perfume y bueno la duración pues no es muy muy duradera pero para un día así especial pues está muy bien y por último este desodorante es un desodorante en rolón que huele muy bien huele como a frescor a a spa huele a spa y igual pues valdrá como unos 2 euros y no hay nada más esto ha sido todo si queréis saber algo más concreto de alguno de estos productos dejádmelo en comentarios podéis comentarme lo que queráis si os ha gustado el vídeo darle manita arriba y no olvidéis dejarme abajo sugerencias de otros vídeos o qué vídeos os apetece ver en el canal comentadme qué productos usáis vosotras cuáles me recomendáis cuáles de estos habéis usado o cuáles no gustan comentadme cositas para yo enterarme y nada que os suscribáis a mi canal si aún no estáis suscritos y compartid el vídeo para que vuestros amigos y amigas me conozcan y nos vemos la semana que viene un besito